Tiene la palabra el diputado Alejandro García. Gracias, presidenta, y por su intermedio al ministro. Ministro, yo le quiero hacer puntualizar una pregunta en relación a la que abarca específicamente a la Ciudad de Buenos Aires, y tiene que ver con el CECLO, con el Servicio de Conciliación Obligatoria. Por resolución 8551, obviamente de este año, fue suspendido todo el servicio que presta el CECLO como instancia previa y obligatoria para resolver eventualmente todo lo que sea el tema de conflictos laborales de trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de trabajadores que por ahí desempeñan su tarea en otros lugares, pero que la empresa tiene su domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual estamos hablando de un universo bastante amplio en términos de conflictos y de conflictividad laboral en general. El problema que se suscita, ministro, tiene que ver con que de alguna forma se produce un cuello de botella importante. Hoy lo cierto es que los trabajadores, despidos más, bajas más, en función del número que usted citaba, creo que de 45.000, el número de bajas, la verdad es que no están en condiciones de poder iniciar ningún tipo de reclamo. Ese es uno de los problemas que me parece que debieran intentarse resolver a través del CECLO, porque la verdad, más allá de la discusión del número o no, o del aumento futuro eventual del número de bajas o despidos, tienen hoy una posibilidad real cierta de poder encontrar un cauce administrativo previo a través del CECLO, pero que a la posterior y a ser obligatorio, es la única instancia que tienen para promover eventualmente una demanda frente al fuero laboral. Creo que el 9 de abril, el propio Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, le remitió una nota sugiriéndole una serie de medidas para ver si a través de las nuevas tecnologías, a través de los sistemas, a través del trabajo remoto, se podía encontrar algún tipo de solución al respecto. Y la verdad es que el problema es acuciante, y entiendo yo, para no discutir en términos de estadística, que a futuro, más allá de la voluntad de oficialismo y oposición en encontrar soluciones en este esquema de emergencia coyuntural, se va a ir acrecentando. Entonces, lo que yo le diría, Ministro, es, obviamente a través de su equipo, a ver si pueden tomar iniciativas al respecto. El Colegio Público de Abogados, cuando remitió esa nota, también señaló cuestiones acuciantes. En el marco de los acuerdos ya celebrados, muchos de esos pagos hoy están imposibilitados de llevarse adelante. Hoy se prevé a pagar a través de un sistema de cheque. Bueno, busquemos saber una alternativa si se pueden hacer transferencias bancarias, sobre todo entendiendo el carácter estrictamente alimentario del tema de las indemnizaciones. Hay una serie de puntos que tienen que ver con eso. Frente a la conflictividad futura y la imposibilidad concreta de iniciar un reclamo, debiera arbitrarse alguna medida que permita a futuro que la instancia del seclo se pueda realizar, o a través de un sistema como puede ser este Sumo o Sky, o el que fuera en definitiva, pero que permita a los trabajadores en conflicto poder tener una instancia para resolver esa situación. ¿Cómo vamos a contabilizar, como usted dice, las bajas en el sistema, los despidos en última instancia? Si lo cierto es que por lo menos en lo que se incuscribe la Ciudad de Buenos Aires, no se van a poder contabilizar, por lo menos en términos de solución futura. Entonces me parece que en ese punto es mucho lo que el Ministerio puede avanzar, es mucha la colaboración que le está ofreciendo el propio Colegio Público de Abogados. No tengo dudas que también diputados del oficialismo y de la oposición podemos avanzar en ese sentido. Respecto de las bajas o las no bajas, usted contabilizó... Sí, termina, Presidenta, un segundo. Usted contabilizó 45.000. No voy a discutir ese número, lo que sí le digo es que seguramente en esos 45.000 va a encontrar a los trabajadores del PAMI, a los trabajadores de otros organismos públicos, que han sido injustamente despedidos, y que ahí va a encontrar en ese registro el nombre y apellido y número de documento y el organismo en el cual venían realizando sus tareas. Entonces me parece que ese es un buen motivo perdón, un buen registro para poder empezar a resolver situaciones de extrema injusticia. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Gracias.